... Internacional Argentina. Presentan logo para el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora. La familia salesiana desde la Asociación de María Auxiliadora... ...prepara el camino para el VIII Congreso Internacional de María Auxiliadora... ...evento que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina... ...del 7 al 10 de septiembre de 2019... ...bajo el lema, con María, mujer creyente. En preparación a este acontecimiento, los organizadores han presentado... ...el logo que identificará el encuentro. En él destaca la figura de María en su advocación de Auxiliadora de los Cristianos... ...y es representada junto con la silueta de la Basílica de María Auxiliadora de Turín... ...casa en el mundo de la familia salesiana, junto con San Carlos de Buenos Aires... ...lugar que tiene un gran significado para la devoción mariana en Argentina. En sintonía con la presentación de la imagen del Congreso... ...la organización también ha dado a conocer el camino preparatorio... ...que incluirá tres pasos. El primero de ellos será el proceso de formación para la preparación... ...que se publicará desde este septiembre... ...y cada mes a través del sitio web de la Asociación de María Auxiliadora... ...y del sitio que se ha dispuesto para el Congreso. El segundo paso a realizarse en octubre de 2018... ...consiste en la recopilación de experiencias de vida... ...que se relacionan con la familia y la juventud. Y el tercero será el inicio de las inscripciones... ...que se podrán realizar a partir de noviembre de 2018.